Hay una indarraíta, ¿no? Si Lolo Maglar, ang kaibigan ko, Salan Sana. Nandito na po kami sa Camp Daraitan. O yan. Ito po yung barangay nila. Ito yung asama namin. Shoutout sa mga customer namin sa sarado po kami ngayon. Sarado po kami ngayon, sapagkat kami po ay magsasaya. Paglupit mo na kayo. See you tomorrow. Salamat ka pala kay Lolong sa kapagsama sa amin dito sa shoutout po dito. Lolong Nadalag. Shoutout daw. Supercats. Mission fail. Mission fail. Ito po kami. So dito po kami ngayon sa Dariitan. Meron pang ganito. Dariitan. Dariitan. Tinipak ba? Tinipak. 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 Excuse me. Excuse me. Excuse me po. Excuse me. Ito po yung guide namin. Hindi po ako siya. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala naman po sa inyo. ¿Quién? Pag-iwióng po' kami ng, ano, ng tao rito, para, yung, hindi, babawas natin yung bayad. Ayan po, pupunta namin Taraitan, Tour Guide. Eto, gusto kong puntahan, eh. ¿Quién po? Claro que sería nuestro target Sila, sila, sila Sila, hay sila Sino pero General Angkini yung guía Ako? Ayun, sinula nga rawer O, yung tinipak ما pinipak como Tinipak wanna Ayun, may layo Kula tu Pero, yun isang kalahata Yung natricycle Pruyó composable Petsu Pesos a Pero, yun Pagbaba natin Ah, yun Start na ng Run How nutrition Na real Nakikitaouch Yung being run Pagbaba lets avi Mga activities dito, sightseeing, swimming picture taking sa rock formation at yung cave ang meron yun ang pwede natin maging actividades sa tinipak river yun, dagdag lang ni kuya pagka lumalayo kasi dito, kasi may mga boundary na yan, may mga tall gate peak tinipak piece, ang ibig sabihin ni kuya, pag magkake cave kayo bali ang gagasto sinyo dyan is 185 each bakit po, unang una, para doon sa political boundary ng Quezon at Rizal at saka sa mga kapatid namin katutubo, at saka doon po sa cave, na tuloy na kahoy kung sa mga kuwa ayun, ah kayo po yung magde-decide, kung gusto nyo kasi may part na hindi ganun kalaki yung kagastusan, dito sa bukana, o doon sa may mga rock formation pa rin mayroon po dyan 35 lang doon lang sa katutubo nagbabayad, pero ang mamimis naman natin ay yun nga mga ibang aktividades kagaya ng kuwa, yung rock formation sa dulo sa yung rock formation na to at saka yung cave, at saka ano pa yung isasabi isa yung kainan may pagkainan tayo kainan sir wala sinabi kainan wala yata sir, ako nasabi kainan sir gawin nyo po na para hindi pa pwede, walang kainan pero pwede po joke lang po, joke lang maghanap na lang po tayo ng ispat para sa inyong pagiging komportal ano masasabi nyo dito sa lugar so good so fresh zero wala hindi na hassle sa inyo kasi kaya ko pa kayo ito po yung mga napakaganda dito napakanda may court sya da ang una po kung may gustong puntahan may gustong gawin pero may comordinate kay kuya para sa inyong kaligtasan wag kayong sasamaalog kung halimbawa napagbawalan ni kuya kasi limited area lang yung pwede nga paliguan lalo na nga yung mga ano at pakalawa wala 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 kaya mamasayit yun alayawak pa ayun ayun yan lang at simple coordinate na lang kay kuya wag sasamaalog dahil wala naman si kuya sasabihin mo sa masayin kung hindi hangad namin yung mga guy namin yung kaligtasan yes salamat po salamat yun ang aming ulang consort dito pangalawa kung may mapansin mong basura general kasi marami tayong dalang pagkain magfocus yan ang pagbabasura kaya ang ibig sabihin ni kuya yan po yung ano namin yung aming guide si general o dress sa ina ko yan basta alagaan mo lang kami ito yung totoong sa probinsya ano ito talaga yung general o ano ka ano kayo pero sir yun lang tayo yung mag-umpisan at tayo yung makarami o no makarami pagkain lalakbay na yan pa pakaway-kaway pa general ay ito po ang yung hinahanap yun sa probinsya ano ay kasama namin ayan si general si pinulo 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 maryo aus rao panun maryo ba or pinulo τι nang pinulo panun pinulo ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¿Ano pangalang mo? ¡Pubbies! ¡Pubbies! ¡Oh! ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! ¡Yon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mami po ngayon eh! ¡Nandito sa loob ng tricycle! ¡Napakalakas ng motor na to! ¡Ayan! ¡Hindi po ako nahirapan sa pagmumotor! ¡Ganta ng lugar talaga rito! ¡Ganta! ¡Mami! Mga mahal ko sa buhay! ¡Shoutout sa inyong lahat! ¡Charge ko muna! ¡Charge! ¡I'm not inyong lahat! ¡Seong lahat! ¡Suscríbete! Mga mahal ko! Nakasampak kami diyan oh! Dyan sa bato na yan, hinahalap ko! Sabi ng tricycle lang, ayan pa'y bato natin o iron horse gano rito ayan pa'y bato natin ooo rito ayan pa'y bato natin ayan pa'y bato natin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Selabas con el sponsor de Supercat! ¡Ay! ¡Sinan! ¡Ana! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Nung nagpupunta kami pumabadya kami rito wala pa to ¡Ah! Esto es algo nuevo aquí ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Gracias 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 ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa? Es como un local ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Esto es un buen día ¡Suscríbete! ¡Ah! Bien, ¿no? ¡Ah, de ... ¡Oh, ¿no? ¡Ah, malay! ¡Ah, malay! ¿ phase time hacer que viajar? ¿eyes? ¿cambio? 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 ¿y no? ¿y nos vamos a ir con el general? ¿cambio? 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 ¡Vale! 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 basic Ayan, un montón de ellos. ¡Lopo! ¡Nag-enjoy na sila! ¡Nag-enjoy pa lang! ¡Ya Jo! ¡Rapis! ¡Ya... ¡Apala! ¡He-he-he! ¡Dia, duang! ¡Dia, seduang panggina! ¡Hadi! Yung mga tol. Oh, ano? un poco de acuerdo ha 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 este es el pueblo este es el pueblo que está aquí en la Raita a la Llepaca en el pueblo ¿Cómo? Seguir y el pueblo de la Cuerna ¡Gracias! 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 y 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 esta es la caja y esta es la rampa esta es la caja y la caja y esta es complicado Una eternidad más tarde. Una eternidad más tarde. Una eternidad más tarde. Una eternidad más tarde.